Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo un ejercicio de geometría en el espacio, en el que nos piden calcular el punto simétrico, en este caso el punto P, respecto de otro punto Q. Además es un ejercicio que fue motivo de examen de la EBAU, en este caso de septiembre del año 2012, en la opción B. Bueno, pues para empezar con este ejercicio voy a explicar en qué consiste el punto simétrico de un punto respecto de otro. Tenéis que saber que para hacer el simétrico de un punto respecto de otro significa que yo aquí tengo un punto P, tengo por aquí un punto Q y si yo quiero hacer el simétrico de P respecto de Q, que es lo que me piden, estaré buscando prolongar esta línea que une los puntos P y Q y tendré que obtener un punto P. De tal modo que esta distancia que separa P y Q es la misma distancia que separa Q de P' y además los tres puntos están alineados. Bueno, pues sabiendo esto y que además las coordenadas de P es el 2, 1, menos 1 y el Q es el 3, 0, 2, podemos llamar que las coordenadas del punto P' van a ser X y Z. Entonces P' simétrico de P respecto de Q. ¿Y qué ocurre con Q? Que Q es el punto medio. Y eso me va a facilitar bastante el ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular el punto medio de otros dos, tengo que sumar las coordenadas de dos puntos y dividirlas entre dos. Y así obtendré cada una de las coordenadas del punto medio. Me explico. Si yo sumo la primera coordenada, esta aquí, la vamos a ir poniendo en amarillo, de este punto P, con la primera coordenada del punto P' y las divido entre dos, me va a dar la coordenada primera del punto Q. Si lo hacemos con la segunda coordenada del punto P, la segunda coordenada del punto P', al sumarlas y dividirlas entre dos, me va a dar la segunda coordenada del punto Q. Y con la tercera va a ocurrir lo mismo. Sumo tercera coordenada del punto P, con tercera coordenada del punto P', y al dividirlas entre dos, me va a dar esta tercera coordenada del punto Q. Bueno, pues ya sabiendo esto, vamos a realizarlo. Entonces sería 2 más X dividido entre 2, me tiene que salir 3. ¿De acuerdo? esto lo que hemos puesto en amarillo. Con la Y, 1 más Y partido de 2, me tiene que salir 0. Y con la coordenada Z, menos 1 más Z partido de 2, me tiene que salir 2. Vamos a despejar la X y la Y y la Z y ya tendremos acabado el ejercicio. X será 2 por 3, 6 menos 2, que va a ser que es 4. Y aquí podemos despejar la Y de forma fácil, que sería 0 por 2, bueno, va a ser 0, menos 1, con lo cual va a ser menos 1. Y de aquí despejamos la Z, 2 por 2, menos 4, más 1, 5. Es decir, que con todo esto vamos a poder deducir que el punto P' es lo que nos pide el ejercicio, es el 4, menos 1, 5. ¿De acuerdo? Entonces es un ejercicio bastante importante, que suele caer con facilidad y que vamos a tener que realizar este tipo de ejercicios cuando queramos realizar otros más complejos de punto simétrico de un punto respecto de una recta o respecto de un plano. Entonces, si te ha gustado este vídeo, recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Y dicho esto, me despido de vosotros, nos vemos en los siguientes vídeos y recuerda que las mates te acompañen. ¡Hasta luego!